Alexis, a ti el humor te atrae como un imán. Tú haces humor de distintos colores, ¿no? Haces humor blanco, ¿haces humor verde también? Sí, hago así. ¿Y humor negro? Tú sabes esa pregunta que una vez me la hicieron. Sí. Me quedé un poco así a la expectativa de... Me dijeron, ¿tú haces humor negro? Y yo, ¿con coma o sin coma? ¿Cómo con coma? Claro, porque no es lo mismo que te digan, ¿tú haces humor negro o tú haces humor negro? Claro, tú sabes que es bueno que en esos países donde todo el mundo, la mayoría es rubio, tú haces humor negro. Le digo, mira, a mí no me gusta que me digan negro. Yo no tengo ningún prejuicio hacia él. No. No, no, pero es que la palabra negro se usa muy mal. Sí. Todo lo malo le aman negro. ¿Qué día más negro? ¿Qué arma más negra? ¿Tiene un corazón negro? ¿Tiene un negro por venir? Que supongo yo que sea una negra embarazada, porque si tiene un negro por venir. Eso es magia negra, eso es humor negro. El mercado, cuando es de cosas ilícitas prohibidas, el mercado negro. Negro. El cine, si es de gante, asesinato, muestra, cine negro. Hasta el dinero, si es negro, es malo. Hay que blanquearlo. Y últimamente los científicos tienen asustado al mundo con los agujeros negros. Y yo me pregunto, señores, si el agujero negro es una abstracción. Nadie lo ha visto. Se supone que un planeta, por una contracción de su masa, ha generado un campo gravitacional tan fuerte que se chupa todo lo que pasa por ahí. Lo mismo la luz, que una nave espacial, que una vaca. Bueno, a eso se le puede llamar en consecuencia agujero HP. Pero, ¿por qué negro? Si nadie lo ha visto, ¿por qué saben que el agujero es negro? Bueno, es mejor no dar idea, porque entonces a lo mejor le ponen agujero negro HP. Y por eso, por eso supongo yo que muchos negros a veces no quieren que le digan negro. No porque no estén de acuerdo, que hagan un apelativo al color de su piel, sino porque es como si ya la palabra negro, del mal uso que tienen, ya trajeran mala suerte, como los gatos negros. Y supongo yo que por eso es que a muchas personas, para suavizar este problema social, es que dicen, personas de color, que eso es inadmisible. Personas de color. ¿Qué es eso? Personas de color. No porque sea un criterio racista o no, sino porque es un criterio anticientífico. Cuando yo estudié, a mí me enseñaron que los colores se dividen en longitudes de onda, que forman el espectro y van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Y el color negro no está. Y no está porque, como tú sabes, el negro es ausencia de color. Que por favor no le vayan a decir esto a ningún negro, porque tantos problemas han tenido los negros por el color de su piel. Si le dice ahora que no tienen color, vaya. Pero si algunos sociólogos han llegado a plantear que el primer hecho de discriminación racial de la historia de la humanidad fue cuando al negro lo sacaron del alcohíris. Que es un error. Es un error porque Einstein elaboró una teoría, la teoría del cuerpo negro, donde él decía, señores, nada es negro. Nadie es negro. Porque sea que fuera realmente negro, no podría ni verse, porque absorbería todos los rayos de luz que se proyectaban sobre él. Esa es la teoría que utilizan aquí mismo en la televisión los iluminadores aquí en la televisión, en el teatro, que siempre que hay un negro en escena, aplican rápidamente la teoría del cuerpo negro. Más sintetizada, ¿no? Oye, ponle más luz a ese negro, porque si no, no se ve. Pero yo quiero aclarar, ¿eh? El caso que yo hago por negro, sobre negros, que nadie se equivoque, no quiere decir nada de lo que están pensando. Yo estoy orgullosísimo de mi herencia africana, encantado de lo que mis ancestros de África le han legado, entre otras cosas, ciertos atributos, intelectuales, culturales, de los que estoy muy orgulloso. Y si no estuviera orgulloso, estaría mal. Porque mira, a mí el negro, el color negro ha marcado toda mi vida. Mira, yo quise ser actor. Me dijeron, mira, te haces una foto, blanco y negro, la llevas a Alicay, por ejemplo, y ahí ellos tienen un casillero de actores con estas fotos. Y un día viene un director, me dice, mira, este es el actor para una película, ya tienes el primer personaje. Llegué allí, tenían dos casilleros. Dije, ¿no? ¿Por qué? Claro, tenía uno que decía actores, y otro que decía actores negros, como si fuera una especialidad dentro de la actuación, ¿no? Yo di mi foto ahí, bueno, me llamaron, bueno, primero me llamaron para hacer una obra de teatro, contigo, que se llamaba Tenía que ser negro. Y yo decía, el negro me persigue a mí. Después me llamaron para hacer una película, María Antonia, un clásico del teatro negro. Después me llamaron para hacer el siglo de las luces, que si va a ser en Rusia. Y yo dije, bueno, aquí sí que de negro. La hicimos en el mar negro. Y una negra tarde, estábamos ahí rodando en el mar negro, me acuerdo como si fuera ahora, había un frío negro, y me caí en sus negras aguas. Y me las vi negras. Traten a bajar, como un negro para la orilla. Pero qué va, que el frío negro me entraba y me entraba. Y ante la negra muerte, que es lo más negro que hay en la vida, tú sabes que pensé en mi abuela, que es negra. Pero es lo que a mí más se me parece a eso que alguna gente llama luz. Seguimos aquí compartiendo esta maravillosa tarde con Alexis Valdés. Alexis, ¿a ti alguien te ha dicho alguna vez que tú pudieras hacer un remake de tu padre, Leonel Valdés? ¿Un remake de Leonel Valdés? Bueno, bueno, físicamente sí, pero, bueno, pero sin pero, Mi padre y yo somos personas diferentes. Sí, yo he aprendido mucho de mi padre, ¿no? Claro. Yo me doy cuenta con el tiempo que entre otras cosas que he aprendido con mi padre, he aprendido una cosa que, claro, él tiene más en abundancia que yo, que es el uso de la voz. Siempre, cada rato pienso en eso, ¿no? Yo iba de pequeño a ver a mi padre en las actuaciones, bueno, que actuaban todos, mi padre iba redondo, iba, bueno, todo, ¿no? José Antonio Rivero que era un hombre que me ha mirado mucho y aquellas cosas de los actores, los cómicos de toda la vida, ¿no? Cómico de la legua, como dicen en España, esa cosa de saber en qué momento había que inflexionar la voz para que hiciera risa, claro, y mi padre habla, que tiene un pito y yo he aprendido muchas cosas de mi padre, pero pienso que por haber vivido otra época, otra información, también tengo unos canales de comunicación diferentes, diferentes, sí, pero yo soy un gran admirador del talento de la historia de mi padre. Para el público cubano y para donde quiera que se haya proyectado, fue una sorpresa verte en tierra índigo haciendo un personaje no cómico, ¿no? Para ti, ¿qué representó trabajar en ese serial con actrices como Miriel Dark y María José Nat, que probablemente tú las hayas admirado cuando niño en el cine con películas que pueden ser más o menos buenas pero que tuvieron un gran éxito aquí en Cuba? Bueno, sobre todo Miriel Dark yo me acuerdo de una de las películas que más me hizo reír a mí de niño que era el rubio alto de zapato negro de Pierre Richard que era ella la rubiecita guapa que ella, ¿no? Sobre todo bonita y bueno, María José Nat es una película que es una película antológica al cine francés que eliza la verdadera vida y bueno, a mí cuando me llamaron para hacer aquella serie en la cual rivalicé con el personaje por el personaje como Luis Alberto venían aquí a hacer los franceses a inventar inventar el país tropical no, era un equipo de gente muy seria este hombre Jean Sagol Jean Sagol que se llama de verdad porque yo siempre que llamo lo llamo a parís digo Jean, Jean no, Jean, ¿quién es? no está Jean, Jean se llama Jean Sagol es un director el director más prestigioso de la televisión de edad que había hecho ya un par de series de un éxito muy grande y venía a hacer esta que era su gran superproducción el actor protagónico Francis Guster es un actor prestigiosísimo del teatro francés es ahora mismo el presidente de la comedia francesa entonces era un equipo de gente muy importante yo aprendí muchísimo además con ellos pero para mí personalmente como actor era como la oportunidad de volver al inicio porque yo cuando empecé a actuar empecé haciendo cosas dramáticas y cuando haces humor como el humor es algo que tiene un resultado tan inmediato y es una una expresión de la salta escénica tan agradecida popularmente entonces los primeros que ya no te consiguen de otra manera son los directores y claro es una pena porque tú tienes a veces muchas ganas de hacer algo dramático y bueno de momento viene un francés y lo haces con un francés y allá la serie tuvo un éxito grandísimo no hay que decirlo porque si no es como hacerse autobombo y eso tuvo un éxito muy grande ¿no tienes críticas ahí también para que vuelvas a sacar un montón de críticas? bueno bueno te iba a decir lo que no me gustó nada es que pusiera la serie con una voz que no fuera la mía porque incluso la gente en la calle me decía pero si todo el mundo sabe cuál es tu voz ¿cómo te ha puesto otra voz? pero tú yo creo que tú no estabas aquí ya pero si me hubieran avisado vengo corriendo no porque estabas haciendo bueno vengo volando mira si nosotros en contacto somos rapidísimos que hace un rato tú mencionaste a José María Col que fue la persona que tuvo la confianza en ti para que hicieras en la sala montaner me sale de mi cabecita que además siguió ahí prorrogando las funciones y todo y nosotros prorrogando porque tenía ese y no porque sea bueno bueno ten cuidado ten cuidado que te lo trajimos aquí en Acol Acol míralo ahí así ¡Gracias!